Ya queda nada para que los americanos, los estadounidenses, escojan su próximo presidente o presidenta, si es que queremos ponerle femenino a la palabra presidente, que ya de por sí es neutro, ya que termina con la letra E. Pero claro, aquí nos falta solo un día, mañana se habrá votado y veremos cuánto se tardará en aclarar quién es el verdadero ganador o la ganadora de esta contienda presidencial que la verdad que hace creer que se necesitarán días y no sabemos si hasta incluso se acabará en los tribunales para decretar quién es el verdadero ganador, la verdadera ganadora. Kamala Harris, Donald Trump, no me voy a pronunciar al menos en este vídeo, pero sí que vamos a analizar en este vídeo qué es lo que va a pasar a Venezuela dependiendo de quién gane. ¿Qué pasará si gana Trump? ¿Qué pasará si gana Kamala Harris? ¿Es mejor para Venezuela que gane Kamala Harris o es mejor que gane Nicolás Maduro? Y para los venezolanos, que no es Venezuela, sí, porque cuidado, hay muchos venezolanos, medio millón creo, ilegales además, que están en Estados Unidos. Tenemos que considerar también esta variable. Así que acompáñame en este vídeo porque vamos a hacer un análisis de cuál es la previsión y qué es lo que puede pasar con Venezuela y con cuál de los dos presidentes Nicolás Maduro podría estar más cerca de acabar derrocado. ¿Uno de los dos lo va a conseguir con más facilidad y más rápido? ¿Quién? Venga, vamos a analizarlo en el vídeo. Para realizar este vídeo me quiero basar esencialmente en alguna noticia que han salido y en el posicionamiento que los dos han tenido a lo largo de la campaña electoral, tanto Kamala Harris como Donald Trump, cuando se ha nombrado la palabra Venezuela. Y la verdad que he de decir que ninguno de los dos se ha querido posicionar de una manera contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro y que el tema de Venezuela ha estado dentro de la campaña más metido en otro tipo de cuestiones. Donald Trump se ha referido a Venezuela sobre todo con respecto a los inmigrantes ilegales venezolano, sobre todo a las bandas con el tren de Aragua y por tanto ha identificado a los venezolanos como un problema de seguridad para Estados Unidos. Mientras que Kamala Harris se ha centrado más bien en aspectos asociados al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sobre todo al tema de las sanciones, de lo que podría ocurrir. Es decir, parece ser que Kamala Harris está más pendiente de lo que les ocurre a los venezolanos respecto a Donald Trump y que por tanto para Kamala Harris, para los venezolanos mejor dicho, la elección de Kamala Harris podría ser más interesante ya que podría desbloquear alguna cuestión que favorezcan la salida del régimen de Maduro y la entrada finalmente de Edmundo González. Pero hay que considerar, ojo, que el próximo presidente de los Estados Unidos va a tomar posesión después de haberse juramentado el presidente de Venezuela. El presidente de Estados Unidos entrará en torno al 20-25 de enero, cuando sin embargo ya el presidente de Venezuela habrá juramentado. Y todo hace pensar que no será Edmundo González salvo que suceda algo. Y si algo sucede, desde luego no habrá sido la administración Trump, no habrá sido la nueva administración quien gestione algún tipo de situación que desestabilice a Venezuela como para que se pueda juramentar Edmundo González. Posiblemente lo haya logrado la administración Biden al salir. ¿Qué esto puede ocurrir? Lo dudo, dudo de que Biden quiera meterse en este fregado, terminando prácticamente sus días como presidente y acabar con un tema de impacto internacional y que puede desestabilizar bastante al siguiente presidente que entre, sobre todo porque esto va a incomodar, sobre todo a un país que es Rusia, que ha visto en Venezuela la nueva portaaviones junto con Cuba, con el fin de hacerle daño e incomodar a Estados Unidos. Entonces, no creo que la administración que se marche vaya a dejar un problemón en la mesa a la administración que entre. Por tanto, descarto que la administración Biden haga algo. Más bien tengamos que pensar en una perspectiva a más largo plazo. Y dentro de esa perspectiva a largo plazo, a más largo plazo, ¿es mejor Trump o es mejor Kamala Harris? Si Kamala Harris más bien ha hablado sobre la situación de Maduro y de Venezuela, Trump tampoco se ha centrado mucho en ello. Ha identificado, repito, a los venezolanos más como un problema de seguridad nacional debido a las bandas, como algo que quiere deportar. Y, además, se ha referido a Venezuela como un país fallido. Cuando han dicho en más ocasiones que Estados Unidos, si no gana él, podría convertirse en un país como lo era Venezuela y que después, digamos, se fue degradando, ¿no? Dice siempre Donald Trump, Venezuela era un gran país. Hace 20 años, poco a poco, con el chavismo y el socialismo, pues, ha tomado un rumbo equivocado y se ha empobrecido. Lo que pretende Donald Trump decir con esto es que si gana Kamala Harris a Estados Unidos se acercará a Venezuela. Y si va a acercarse a Venezuela, ¿cómo va Kamala Harris a luchar en contra de Nicolás Maduro, que podría ser un referente, un aliado? ¿Realmente esto va a pasar? Yo creo que no, porque creo que Venezuela no puede ser un aliado tanto de Rusia como de Estados Unidos si Rusia y Estados Unidos están en un conflicto. La cuestión aquí es que, ¿cuál de las dos administraciones va a considerar a Venezuela más como un potencial recurso estratégico que, además, haya que arrebatar lo antes posible a Rusia? Y la verdad que si hay una administración belicista con ganas de incomodar a Rusia es la de, ahora mismo, la demócrata, ¿no? Por tanto, como Kamala Harris es vice de Joe Biden, se supone que la continuidad de Kamala Harris podría hacer que los demócratas tengan mayor interés en arrebatar Venezuela a Rusia, ya que son aquellos que quieren seguir el conflicto con Rusia. Donald Trump lo quiere solventar. Y eso inclinaría la balanza hacia la posición de Kamala Harris que podría ser la más beneficiosa para los venezolanos. Pero ojo con una variable. Ojo con una variable. Donald Trump quiere terminar con el conflicto de Rusia y Ucrania y está dispuesto a cortar por lo sano. Le trae sin cuidado hacer las concesiones necesarias a Vladimir Putin con el fin de que la guerra termine y Zelensky se calle de una puñetera vez. ¿Bien? Entonces, claro, si antes hemos dicho que Kamala Harris podría tener mayor interés en arrebatar Venezuela a Rusia, ¿por qué no pensar que a lo mejor dentro de los planes de Donald Trump esté la posibilidad de pactar con Putin? Te doy Ucrania, quédate con la media Ucrania que quieras. Trazamos una línea, dibujamos el linde en un mapa. Habrá una Ucrania oriental, una Ucrania occidental. Y Rusia tendrá las tierras que quiere. Forzaremos a Zelensky a firmar un acuerdo porque estará bajo la amenaza de que o el acuerdo o no tendrá más suministro. Donald Trump es capaz de cortar por lo sano de manera muy pragmática, entendiéndose con Putin, pero también es un buen negociador. Y Donald Trump sabe que Venezuela tiene muchos recursos. Recursos que le puede venir bien a Estados Unidos. Acordémonos que la administración Biden tuvo que renovar la licencia 41 a Chevron porque necesita del petróleo. Entonces yo me pregunto hasta qué punto Venezuela no esté dentro de las perspectivas de Donald Trump como un elemento de la negociación acólito al acuerdo que logre con Vladimir Putin para finalizar la guerra en Ucrania. Es decir, yo te doy Ucrania, vamos a cesar esa guerra inútil, pero no metas manos en Venezuela, déjame a mí operar en Venezuela, vayamos a resolver el tema con Venezuela, ocupándome yo de ello. Yo no te molesto con Ucrania, tú no me molestas con Venezuela. Esa podría ser el pacto. Donald Trump, de buen negociador, creo que sería capaz de traer para casa una ventaja de este tipo. Y esto permitiría a Donald Trump actuar con mucha más facilidad y agilidad en Venezuela, derrocando a Maduro, porque ya sabe que nadie se le va a poner en contra. Putin tendrá lo suyo. Y creo, sinceramente, que esta opción es mucho más rápida y viable que la opción de Kamala Harris que iría a través de sanciones, iría a través de una situación bastante difícil, puesto que para Kamala Harris, para la administración Biden, por tanto, para Kamala Harris, la guerra en Ucrania es prioritaria. Si es prioritaria la guerra en Ucrania, no se van a meter en otro conflicto a nivel internacional y solo se basarán en, a lo mejor, incrementar alguna sanción o, a lo mejor, aligerarla según qué. Porque hay que considerar que la administración Biden también escarceló al actual ministro de Economía e Industria de Venezuela, Alex Saab, que estaba, había sido capturado por narcotráfico, ¿no? Estaba en busca de captura, fue capturado y lo pusieron, lo pusieron en libertad, fruto seguramente de alguna negociación a la que iba añadida la activación de la cláusula 41. Al final, son todas esas triquiñuelas entre esferas de poder que trabajan en la oscuridad, en la sombra, con el fin de conseguir una serie de equilibrios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en el fondo, la opción de Kamala Harris no va a mejorar la situación para los venezolanos, los venezolanos que viven en Venezuela. Tal vez puede mejorar la situación para los venezolanos que viven en Estados Unidos, legalizándoles, a ellos sí, mientras que Trump podría deportarles. Pero no hay que olvidar que para que Trump deporte a esos venezolanos necesita una cosa, necesita controlar Venezuela primero. Por tanto, esa deportación de los venezolanos a Venezuela podría ser un regreso para muchos después de haber derrocado al régimen de Nicolás Maduro. Y esto hace pensar el motivo por el cual Donald Trump está siempre pensando en que quiere deportar a los venezolanos. No lo quiere deportar gratuitamente, sino que primero, primero, se querrá encargar de controlar la gobernanza de Venezuela de acuerdo con unas opciones políticas que le sean favorables. Y, desde luego, en Mundo González Urrutia lo sería respecto a Nicolás Maduro. Y este razonamiento lo fundamento en algunas cosas que han salido, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, como también de Jaime Bailey, que en el último vídeo dijo algo interesante. Vamos a analizar un poquito todo esto. Vamos a escuchar primero lo que decía Donald Trump sobre Venezuela. En campaña electoral, básicamente, el discurso de Donald Trump se ha centrado en deportar y en hacer que Estados Unidos no se convierta en una nueva Venezuela. Por tanto, la ha utilizado como modelo a no seguir. Vamos a escuchar. Si ves a Venezuela, vas a volver 20 años, era un país muy prosperous, rico, era el país más rico en Latinoamérica. Era todo lo que estaba bastante bueno. Y ahora, si ves, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada, no tienen nada, no tienen un dictador. Y en la campaña, yo estaba diciendo que si no nos despecemos este país, te acabamos de acabar con una Venezuela en los esteroides, es decir, una versión más grande de Venezuela. Y eso es donde nuestro país va. Básicamente lo que dicen, mira Venezuela, hace 20 años era el país, uno de los países más ricos de Latinoamérica y ahora no tienen nada. Tienen una dictadura y si nosotros no arreglamos este país, vamos a terminar como Venezuela, un poquito más grande, con esteroides, ¿no? Este básicamente es el discurso de Donald Trump con respecto a Venezuela. Por tanto, para Donald Trump, Venezuela es un régimen hostil, es un régimen que, un modelo de Estado al que no quiere dirigirse. Es más, además quiere deportar a todos los venezolanos, pero para hacerlo tiene que controlar. Tiene un interés también en terminar la guerra en Ucrania y todo esto hace pensar que posiblemente Venezuela entre en una negociación con Putin. Sin embargo, Kamala Harris ha sido entrevistada y vamos a escucharla. Le preguntamos también qué hará con Venezuela. Como usted sabe, en verano Nicolás Maduro perdió unas elecciones, la oposición asegura que triunfó. Y la pregunta es si Nicolás Maduro se irá o no del poder en enero cuando termina su periodo. Le dijimos, ¿qué hará usted? ¿Cómo atenderá esta crisis en Venezuela? Esto nos dijo. Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí. Déjeme ser muy clara sobre esto, porque Estados Unidos debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección. Y yo he sido muy clara sobre eso. En cuanto a la elección que ocurrió en Venezuela, la voluntad de la gente debe ser respetada. Y por eso hemos emitido sanciones. ¿No apuesta por una intervención militar? Donald Trump podría respaldar o apartar la mirada de una intervención de Erick Prince, Blackwater, mercenarios. Pero sobre todo, la vía de Kamala Harris sería una vía de sanciones. Por tanto, una vía mucho más lenta. Está claro que si Donald Trump llega a un acuerdo con Putin al respecto de Venezuela, los tiempos van a ser mucho más rápidos. Y sobre todo, sabemos que tenemos una inteligencia. Ivan Simonovi, está Erick Prince. Erick Prince tiene un beneplácito de Donald Trump. Se lleva bien también con Kamala Harris, pero sobre todo, tiene buena relación con Elon Musk. Y por tanto, Elon Musk como apoya a Donald Trump, todo esto se puede cocer en familia de manera muy sencilla. El camino de Kamala Harris es un camino que, dice, se tiene que respetar la voluntad del pueblo. ¿Y cuál ha sido la voluntad del pueblo? Tampoco lo ha dejado claro. Es bastante más ambiguo al respecto y opta por sanciones. Sanciones a conveniencia y que puede convertir a Venezuela en un eterno aspirante a la democracia, simplemente según conveniencia de los Estados Unidos para tirar de ciertos recursos, incluso aprovecharse de ciertos recursos naturales. Creo que para los venezolanos que viven en Venezuela, la elección de Kamala Harris sería bastante peor. Mientras que para los venezolanos que viven en Estados Unidos, posiblemente sea mejor porque Kamala Harris posiblemente los pueda nacionalizar. Y al respecto, vamos a escuchar el razonamiento de Jaime Bailey y con esto terminamos. Ya no queda tan claro que Trump va a favorecer a los venezolanos, ¿verdad? Porque si va a deportar a medio millón de venezolanos solo por ser ilegales, a pesar de que no son criminales, y si le va a cerrar el acceso a los venezolanos que siguen llegando, porque va a cerrar completamente la frontera sur, entonces uno podría argumentar, sin faltar a la verdad, que Trump va a perjudicar a los venezolanos que se dispone a deportar y a los venezolanos que quieren seguir entrando a este país, porque se consideran víctimas de una persecución política, puesto que hay una dictadura cruel y sanguinaria en su país de origen, y entonces sueñan comprensiblemente con ser libres. Desde ese punto de vista, y es mi punto de vista, Kamala sería más compasiva o más solidaria con los venezolanos, tanto con aquellos que han entrado, que son más de medio millón en los últimos cuatro años, puesto que no los deportaría, como con los que desean seguir entrando si es que califican al asilo político y no poseen un récord criminal, ¿no? Lo que creo que no tiene en cuenta Jaime Belli, creo que por eso se equivoca, es el hecho de que posiblemente esa deportación, Jaime Belli se ha posicionado oficialmente a favor de Kamala Harris, por tanto su relato ya está sesgado, ¿no? Y creo que lo que no se fija Jaime Belli es que, y por eso creo que está equivocado su razonamiento, es que esa que él llama deportación podría no ser una deportación, sino un retorno a una Venezuela libre, porque Donald Trump consigue, a través de acuerdos, reestablecer una serie de equilibrios geoestratégicos, a través de los cuales decapitar la dictadura, de contribuir o apartar la mirada de una operación que permita decapitar la dictadura de Nicolás Maduro y contribuir a una vuelta a la libertad para Venezuela. Y esto entiendo que facilitaría que muchos venezolanos volviesen a casa, y por tanto, a la postre, no debemos considerar solo la deportación, sino el hecho de que, en fin, devolver una Venezuela libre a muchos venezolanos que decidan volver sería un gran incentivo y desde luego contribuiría a mejorar la imagen de Donald Trump, incluso a nivel interno, en Estados Unidos, ¿no? Creo que todas son ventajas a la hora de elegir Donald Trump respecto a Kamala Harris, porque Kamala Harris básicamente lo que ha dicho es que seguirán los venezolanos tendiendo tanto de lo mismo. Básicamente, posiblemente podría contribuir más bien a nacionalizar a aquellos que han venido, contribuyendo posiblemente incluso a un efecto llamada, y si se contribuye a ese efecto llamada, entonces, al final, la gente que quiere optar por la libertad se irá de Venezuela y Venezuela se quedará como un estado, una Corea del Norte prácticamente, un endogámico formado solo por chavistas, ¿no? Que es el objetivo que tiene Nicolás Maduro. No obstante, escríbeme qué es lo que te parece a ti, cuál es tu idea, si crees que puede beneficiar más Donald Trump o Kamala Harris a los venezolanos de Venezuela y a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Tengo mucho interés en leer tu opinión, tu punto de vista, sobre todo si vives en Venezuela o vives en Estados Unidos y eres venezolano o venezolana, ¿no? Así que lo leeré con muchísimo interés. Después en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!